¿Sabes qué creo? ¿Recuerdas aquel primer beso? Con plena cordura, tímido y veloz, que nos temblaban las tiernas. Nos temblaba hasta el alma. Y hemos pasado tantas cosas. Llegaste sin darme cuenta y abriste la puerta de los sentimientos. La cerraste y dentro de ella solo te encuentras tú. Comenzó a arrastrarme una ola, mucho más poderosa que yo, y ni siquiera se me pasaba por la cabeza resistirla. Eres como la música, como esa canción que escuchas y sientes que la nota recorrer tu cuerpo. Sientes como cada sonido eriza tu piel y entonces entiendes la canción. Han pasado ya 10 años desde que te pedí que fueras mi norte. Y aquí estás, como una brújula, guiándonos cada día para que no nos perdamos. Todas estas palabras anteriores nos las dijimos hace unos cuantos años. El día que nos prometimos pasar el resto de nuestras vidas juntas. Y nos puedo ver tan nosotras, tan distintas, tan puras. Y siento a la vez nostalgia y orgullo. Nostalgia de aquellos sentimientos que nos partían en dos, pero tan orgullosa de haber sido capaces de transformarlos en los que tenemos ahora. Diferentes, pero que siguen partiéndome en mil pedazos cada día. Pero lo que jamás podré olvidar es cómo le diste la vuelta a mi vida. Cómo la pusiste patas arriba con una pequeña gran revolución. Y 10 años después te veo y siento que eres tú. Que siempre has sido tú. Que hace 10 años entraste en mí y 10 años después no pudo salir de ti. ¿Y sabes qué creo? Que tú y yo podríamos ser felices eternamente. Que podríamos incluso dar la vida si fuera necesario para conseguirlo. Porque realmente la vida no es vida. Si no nos dejan querer más. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!